Llegamos a martes, qué gusto que nos acompañe, yo soy Erika González y estos son los titulares del día. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció oficialmente su campaña para la reelección en los comicios presidenciales del próximo martes 5 de noviembre de 2024. Anunció el Comité Nacional del Partido Demócrata. Bajo el título Libertad, Biden lanzó un video para anunciar su candidatura a la reelección en lo que proclamó que quiere terminar el trabajo que comenzó en 2020. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue imputado en el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 personas muertas. La Fiscalía General de la República presentó cargos contra el funcionario federal por ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía de Barcelona negó la libertad provisional al exjugador del barca, Dani Alves, como su defensa pidió la semana pasada, al considerar que persiste el riesgo de que el futbolista trate de huir para eludir la acción de la justicia. Gracias por acompañarnos una vez más con esta información. No se olvide seguirnos a través de nuestros sitios oficiales.